con Jack Minay en las sociales de CDN a continuación. Hola, hola, ¿qué tal? Félix, esta noche les cuento a todos los amantes de la gastronomía italiana que muy pronto podrán disfrutar de una gran variedad de deliciosos platos y exquisitos vinos. Más detalles a continuación. Isla de Sabores y la Cámara de Comercio Dominico Italiana anunciaron la segunda edición del Italian Wine Dinner Tour 2017. La idea es de promocionar la cultura y la comida italiana a través de sus embajadores en la República Dominicana, que son sus restaurantes italianos. Este año estarán participando cinco restaurantes. La primera edición será aquí en Dolce Italia el 14 de agosto y cerraremos con un gran evento en el restaurante Osteria da Chiro con el chef Chiro que preparará unos platos muy interesantes que nos van a recordar la tradición de Italia. Los DJs Mariposa y Test cambiarán las mezclas de los sábados por la noche con el coro nocturno, un espacio radial que busca conectar con la juventud dominicana. El ritmo presenta a la primera DJ femenina tocando totalmente en vivo. O sea, eso no es cliché, no va a ser un CD. Va a ser una DJ tocando totalmente en vivo y la gente lo va a poder disfrutar. No solo a través de la emisora, sino a través de Instagram Live, de todas las redes sociales. Vamos a mezclar un montón de género, tratando de cuidar la calidad que el grupo Medrano está impuesto a dar al público, que es un público muy selecto. Entonces vamos a cuidar muy bien la línea de la música que vamos a brindarle. Recordarles a la persona que este sábado 5 de agosto, de 8 a 10 de la noche, por ritmo 96.5, comienza el coro nocturno radio show. Así que espero contar con toda su sintonía. La Asociación Dominicana de Turismo de Salud y la American Tourism Association lanzaron la segunda edición de la Guía de Turismo de Salud y Bienestar del País. El propósito de esta guía es proyectar no solamente el hermoso destino turístico que representa la República Dominicana, sino posicionarla como la principal opción de salud y bienestar del Caribe. Casa de Teatro inauguró la primera exposición individual del artista visual María Fernanda Rosario, titulada Naturaleza Desvestida. Mis tonos y mis ideas, es un sueño hecho realidad. Quise exponer lo mejor de mí, mis inquietudes, mis preocupaciones y todas aquellas cosas que me enamoran. La propuesta visual estará abierta para todo el público hasta el 15 de agosto en Casa de Teatro. Con estas informaciones, retorno al estudio. Muchas gracias.